La final de la UEFA Champions League Para controlar la emoción hay que ser muy inteligentes, cautos, fríos para poder definir bien el partido. La final de la UEFA Champions League Es un espectáculo impresionante. Acá les presentamos a la formación del equipo. Es posible ilusionarse con la formación que ha presentado este equipo porque si nos plantamos con que deciden sacar la pelota con más jugadores y no porque pongan tres quieran defender con más, bueno, ahí sí nos podemos creer que van a querer atacar. Gracias, disfruta de nuevo. Fernando. Decime, contame, hablame, Marito, no pasa nada en este partido. Algo tendríamos que decir, si no la gente se va a creer que no fuimos. Ahí está todo listo para el arranque del partido. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Ahí van los pelotas en el área. Dosek Ilicic. Esta vez no pudo ser. El balón se va de largo. Desde aquí en el saque de manos pueden generar peligro. Cuidado que pueden terminar en gol. Tiro libre. Ya lo señala el árbitro. No sé si se atreve ahora a sacar la tarjeta. Yo no creo que vaya al arco este tiro. Es una buena oportunidad para tirar al centro. Esa pelota es buena. Cuidado. Qué espantosa esa barrida. Este le van a sacar tarjeta seguro. Tarjeta amarilla y un peligrosísimo tiro libre. Ha asumido mucho riesgo en esa entrada. Echa claro que hubo contacto. La falta más que dura. El árbitro. Hacia el top. Ahí está. El arquero la tiene. Como tendría que haber sucedido. La verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. Pero es peligro. Llevaba ese tiro libre. Y la defensa vuelve a respirar. Tienen un arquero con todas las garantías. El córner que llega al área. Pelota que cae directo a los puños del arquero. Tito. Tampoco. Timo Werner. Timo Werner. Qué buen servicio. Lo deja de cara a gol. Timo Werner. Timo Werner. Timo Werner. Cerca. Es una sensacional tapada. ¡Córner cruzado! ¡Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán! ¡Llega cortando bien y recupera! Cada uno de estos equipos cuenta con una gran estrella al frente. Son de esos jugadorazos que deciden los partidos. Son ídolos. Son los respetados por los entrenadores, talento y maestría dentro de la cancha. Y hasta te diría más, son capaces de decidir un partido. ¡Enorme la categoría detrás de esa pelota! ¡Timo Werner! ¡Marcel Savitzer! ¡Atento con el pase! ¡Bueno! ¡Parecía bueno el centro! ¡Por eso decía nada más! ¡Parecía! ¡Josif Ilicitz! ¡Papo Gómez! ¡Regalado el balón! ¡Como para estar en la cabecita del árbitro! ¡Ahora a ver si muestra alguna tarjeta! El árbitro que muestra la amarilla y me parece que sin discusión. Decisión correcta del árbitro. Esa tarjeta bien sacada. Después de esta acción el árbitro decididos en el arquero libre. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llega a Santander. ¡Papo Gómez! ¡Josif Ilicitz! ¡Muy buen balón en la espalda de la defensa! ¡Sale el arquero buscando la pelota con los puños! Savitzer. ¡Eche cuerpo, amigo, que hay que protegerla! ¡Papo Gómez! ¡Patrick Zick! ¡Timo Verde! ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Arcel Savitzer! ¡Llegó la bocha al área y la rechazan! ¡Hay un tiro de esquina y subirán todos para buscar el gol de la ventaja! ¡Se viene el tiro de esquina al área! ¡Hermosa asistencia y peligro de esquina al área y la rechazan! ¡Llejos se va la pelota! ¡Fosterman! ¡Han regalado la posesión! ¡Atento que parece buena! ¡Ojo con este pase y ahora! ¡Grancinto! ¡Bien hecho como tenía que ser reventando la bocha! ¡Habrá tres minutos de tiempo agregado! ¡Patrick Zick! ¡Ha recuperado ya la pelota para su equipo! ¡Sigue sin parar! ¡Gana Terreno! ¡Explican cómo regalan una pelota! ¡Acá estamos en el entretiempo de un empate que por ahora nos está dejando una maravillosa final de UEFA Champions League! ¡Queda mucho por vibrar aún! ¡Grancinto! ¡Grancinto! En Cuncu. Patrick Sik. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Esa pelota se va por el costado y lateral. Y continúa por el costado. Ahí se le fue la bocha. Buscando salida desde su terreno y bajo presión. Timo Werner. Muy buena entrada. La pelota al costado. Habrá un hombre de refresco para este equipo. En Cuncu. Con Rod Leimer. Valor interceptado. No ha completado la jugada. Esta puede ser buena. El centro ras. ¿Y esa pelota para quién va? ¿Me explican, por favor? Le queda todavía media hora el compromiso. Con Rod Leimer. Patrick Sik. En Cuncu. Le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano. Regalado el balón. Sigue ganando terreno con la pelota. Bueno, muy buen atajado de los tiros. La verdad que en tiempos suplementarios, Fernando, una parada de esta es importantísima. El córner que llega al área. Un córner desperdiciado. Llueve el córner al centro del área. Le ha pegado horrible el balón. Mirá que desaprovechaba esta foca de oportunidades. Cómo no me agarró dolor de cabeza el día de hoy. Porque para ver este partido, me podía haber quedado bien en casa, tranquilito, viendo una película. Arsene Savitser. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Josip Iditsits. Malinowski. Dubán Zapata. Zavitser. Patricičik. Malio Pasalic. Zavitser. 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 Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. Zavitser. Patricičik. Aplauso, señores. Brillante asistencia. Vejan solo. Ha sido una brillante atajada del arquero. Tiro de esquina justo al corazón del área. Y la jugada que no se concreta. ¡Viva! Cuidado con esto y puede ser. Uy, espantosa patada y atento que está jugando con fuego. Es expulsión, sí. Expulsado a la calle. Asume un riesgo tirándose al piso, Mario. Y tiene que pagar las consecuencias. Se llevó por delante al contrario. ¿Y qué otra opción tenía el referí? Todos los compañeros han ido a buscar el centro. No creo que vaya a tirar al arco. Esa pelota ha salido. Hay lateral. Esa pelota ha salido. Esa pelota ha salido. Valiu pasa, Litz. Explica cómo regalan una pelota así, por favor. Quiere explotar la banda el árbol Leipzig. Y hoy se queda con la pelota con mucha facilidad. Habrá tres minutos de tiempo agregado. Se viene del triunfo al ataque buscando el triunfo. Gran centro. Valiu pasa, Litz. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Viene el siluato del árbitro, señores. Se termina el partido. Nos vamos a 30 minutos de alergue. ¡Vale! 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 Comienza el primer tiempo extra de la final de la Champions. Corazones y garganta. Cuidado. Cuidado. Muriel. Muy buena entrada. La pelota al costado. Mario Pazolitz. Que ahí la tiene. Y no la pierde. Una maravilla. Hay tiro libre tras esta falta. Yo no creo que vaya largo este tiro. Es una buena oportunidad para tirar el centro. Hace muy bien su trabajo este partido. Yo no sé si son dos equipos muy parejos. O es que se tienen mucho respeto. Porque acá nadie está arriesgando. Hay peligro en el pase. ¡Ojo! Ahí sale el Arquiro a buscar la pelota. Ahí se le fue la boncha. Tiene opción de pase. Mantiene la pelota y se acerca. Corta bien esa pelota. Y no hay forma de sacársela. La pelota es indicada en el mínimo de dos minutos. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Patrick Schick. Y ahí va el pase atrás. Esa pelota que lleva de vibra buena. Fíjate, Fernando, en este jugador. Se parece muchísimo. El árbitro que nos dice que se termina en los primeros 15 minutos del tiempo extra. Vamos ya a comenzar el segundo tiempo extra. Y pensar, Fernando, que dijimos en algún momento que estos dos equipos no iban a dar espectáculo. Qué equivocado estaba. Y ahí avanza con la pelota. Se está vistiendo de genio. Ahí supera su mano. ¡Aquí con el trabador! Muy buen balón a la espalda de la defensa. Es que una final de Champions, Mario no podía terminar cero a cero. Es imposible un partido como esto. El empate no existe. El golpe es bastante duro. A veces se recupera. Y ahí lo vemos, Marito, el esfuerzo del arquero, pero no alcanzó. Fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano. Y es que seguimos con el partido 1-0. Abre la cancha. Quiere que atacar por dentro. Ocho minutitos. Están quedándole al partido. En Cuncu. Ahí se viene y lo va a tener. Quise jugarla de profita en el comentario anterior. Pero ojo que en una la voy a acertar. Muriel. Ojo que se pueden venir las contras. Y estas contras que terminó en la nada. En Cuncu. En cuatro minutos se termina este tiempo extra. Por eso lo tienen esta defensa ahí atrás. Bárbaro para cortar. Interceptando el pase. Ahí se viene la transición a toda velocidad. El cartelito que nos dice que le suman dos minutos al partido. Y no logran aprovechar el contraataque. Me explican cómo regalan una pelota así. En la cara de todos los jugadores se ve esa alegría contenida durante tanto tiempo. Cada uno de ellos abrazándose con sus grandes compañeros de una jornada espectacular e inolvidable también. Un camino largo que aún termine en esta. Abrazo. No sé si los jugadores en este momento llegan a contemplar para recordar todo lo que han sufrido para llegar acá. Las dudas que se cerraron sobre este equipo. No, en este momento no lo piensan, Fernando. Este es el momento de los festejos. Este es el momento de levantar los brazos. Alegría por encima de todo. Y eso es lo que están demostrando además. Que todos los insabores de la campaña ahora quedan atrás. Nadie le dice la otra vez que te dije que íbamos a ganar. No, mucho menos. Esto dentro de media horita a lo mejor se acuerda. Ahora nada de nada. Ahora todo lo que viven es de los papelitos, de la música, del cántico, de sus hinchas, de la alegría de tener la UEFA Champions League en sus manos. Merecidísimo. Tras tanto esfuerzo. Ahí lo tienen. Y esta es la maravillosa del fútbol, Mario. No se olviden que esto no lo han hecho solos. No, ni mucho menos. Yo creo que ha tenido esa compañía que todo equipo necesita que es la hinchada. Y ahora le toca a ellos también festejar. Y vaya, se lo van a hacer quizás tanto como lo hagan los jugadores. Impresionantes escenas acá. La Copa, el club y sus hinchas. Hay clubes tan grandes que solo cuelgan en sus paredes trofeos de equipos acompañados por copas. Sí, señor. Este equipo ha ganado la Copa y ahora queda inmortalizado en el club. Una imagen que quedará grabada en la historia.